Buenas tardes. Buenas tardes. Internos estudiantes de la promoción 2018 de los SEBAS Jorge Basadre y Teodoro Peñalosa del establecimiento penitenciario de Huancayo, de los niveles secundarios y primarios respectivamente, realizaron un viaje virtual. Con este viaje virtual realizado por iniciativa de la Dirección Regional del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, en coordinación con la Jefatura de Prensa de este sector, se llevó a cabo esta sesión donde los internos que culminan el año escolar disfrutaron de esta experiencia. En total fueron 21 internos en el nivel secundario y 26 en el nivel primario, quienes se apreciaron y visitaron de forma virtual los lugares, como son Lima, Chanchan, Máncora, Cusco, El Lago Titicaca, Trujillo, Junín y otros. Este viaje virtual me hizo ver muchas cosas bonitas que yo no conocía. Estando preso, de repente, muchos años, y acabar mi secundaria aquí es algo bonito para mí. Yo agradezco de verdad a los encargados que hicieron posible todo este viaje virtual, por el día de nuestra promoción, es como un regalo para nosotros. Agradecerle al director regional por hacer esas cosas tan bellas con nosotros. El director del establecimiento penitenciario de Huancayo, Rolando Cano, resaltó la importancia de felicitar y realzar el término de su año escolar con este tipo de eventos. Además, indicó que la clausura será el 28 de diciembre.